La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta Carrión logra su parroquialización mediante la publicación en el registro oficial número 800 del 25 de abril de 1955 La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín La chicha de yuca es el alimento indispensable en la vida diaria de los nativos de la parroquia Tarqui misma que es elaborada por las mujeres, siendo ellas las encargadas de sembrar y cosechar el tubérculo para luego cocinarla, amasarla, posteriormente masticarla e inmediatamente mezclarla con agua para servirlo entre sus miembros o visitantes Así es mi hermosa parroquia, llena de magia y de amor para ti Te invito a que recorras todos sus lugares y conozcas lo que tiene preparado para que tú lo descubras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!